Muy bien, yo sé que van a decir, que este juego ya pasó de moda, y, lo sé, me vale ver. ¡Qué buen servicio! Lo de ahora es el Poppy Playtime, pero, eh, yo me asusto con esto. ¿Acaso quieres morirte, Krillin? Con esto se asustan los verdaderos machos. ¡Métete! ¡No lo hagas, Goku! Y, ni modo, vamos a iniciar esta noche porque, si no, vale madres, me arrepiento y no grabo nada, la verga. ¿Vale? ¿Vale? Si no muero, buenísimo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? La verga, puta madre, siento que me va a morir. Ni siquiera, ni siquiera ha pasado de las doce y ya me están queriendo meter el pito. ¡No mames! Llevas hablando una hora, güey. ¡Una hora! ¡No mames! Esta cosa no debe asustar, me digo, ya he jugado Minecraft en todo oscuro. ¿Esto va a asustarme? ¡Ja! No me conocen, vale. Ni a él no hay nada. Este cabrón ha estado hablando por una hora entera. Si supiera inglés, la entendería al menos. ¿Vale? Güey, no te cansas de hablar. Son dos horas. No mames. ¡Oh! Aquí estás. Perfecto. Ese cabrón, dos horas solo para hablarme, no mames. ¡Qué intenso! Vale. Ok. Bonnie chingó a su madre. La voy a asaltar como todo latinoamericano que soy. La voy a robar y le voy a vender por piezas. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras a quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. No hay nada. Regreso. No sé por qué hice eso. ¿Qué pasos? Ah. Perfecto. Tres de la mañana. Bonito. Pero bueno. ¿Qué quieres de mí, amigo? Vale. Nada, nada. Todos están tranquilitos por el momento. Nada por aquí. Nada por ahí. Nada por aquí. Perfecto. ¿Tú no te mueves de ahí? Eh. ¿Tú tampoco? Please. ¿Tú no te mueves de ahí? Ok. Un juego de terror a las 3 de la mañana. ¿Qué tiene de malo, eh? Papá, si mañana parezco muerto por un paro cardíaco. Eh, no. No, lo siento. Yo no vendo drogas, amigo. ¿Tú no te mueves de ahí? 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 ¿Dónde te metiste, pendejo? Eso, está aquí. Conejito. Pollo, ¿dónde mierda te metiste? Ok. Chica. Bonnie. Foxy. Freddy. Cuatro de la mañana. No problem. Yo puedo soportar muchas cosas, pero que me estén aquí chingando a la madre. No es una de esas, ¿sabes? Bueno, ¿tú volviste aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Está en la cocina. Ya saben, porque es un animal que come y cocina. Nada que ver con su género. No he sabido administrar mi energía, ¿eh? No, ya son cinco de la mañana. La paso. Easy peasy. Eso lo voy a vigilar ahorita, Foxy. Ahora esto me guío por sonidos y por lo que veo. Lo escucho en la cocina. Lo escucho en la cocina. Dios. Ok, Foxy sigue ahí. No escucho nada. Muy bien. Nada por aquí. Nada por allá. Tim. Tom. Foxy, atrévete a caminar hacia acá. Te parto las piernas. Ok. Qué tensión. Son las cinco de la mañana. Mi primera noche. Me quedan cuatro. Ay. Gracias, Dios. Ok, hasta aquí la vamos a dejar. Espero que se hayan divertido con mi estúpida voz. Espero que se hayan entretenido un ratito al menos. Y nos vemos en la siguiente. Denle like, suscríbanse y síganme en mis redes en la descripción. Bye, bye. Y nos vemos en la siguiente.